7 animales que no creerás que existieron La lista de animales que estás a punto de ver es tan extraordinaria que no creerás que estas bestias alguna vez existieron sobre la faz de la Tierra. Y es que algunos de estos animales son tan feroces que de seguro dirás ¡Uf! ¡Qué bueno que existieron hace tanto tiempo! Pues de solo pensar en encontrarme con alguno de ellos durante una visita al campo ¡Se me hace la piel chinita! ¡Vamos con el número 1 de esta sorprendente lista! Número 1. Megapiraña parenensis Catalogada como un depredador de mordedura aplastante que mordía todo lo que veía según un investigador de la Universidad de Washington. Parecía que en lugar de dientes tenía armas demoledoras pues la fuerza de su mordida superaba por mucho a la de otros depredadores de su calaña tales como el terrible tiburón Duncleosteus ¡Sí! ¡El mismísimo tiburón cuya dieta se basaba en ballenas! Incluso algunos investigadores han comprobado su mordida con la del gran tiranosaurio Rex Si esto te parece aterrador agrega que el peso de estas pirañas prehistóricas era de alrededor de 9 kilos Esta abuela de las pirañas actuales podría romper caparazones y huesos Si esta piraña que existió hace 10 millones de años aún viviera quizá pensarías dos veces antes de darte un chapuzón en el mar Número 2. El Quelenquen Guillermoy Era un ave de gran tamaño y cuando capturaba a su presa le rompía el cráneo con su pico demoledor Era exclusivamente carnívora y medía más de 3 metros Solamente su cabeza y pico tenían una longitud de 70 centímetros y pesaba 160 kilogramos No querrías encontrarte con este pajarraco prehistórico aunque es verdad que no podía volar pero era muy veloz en tierra Este ave devoraba reptiles, roedores y mamíferos Pero no te preocupes, ya no corremos ese riesgo porque se extinguieron hace 15 millones de años Esto lo sabemos gracias al descubrimiento de un fósil encontrado en la Patagonia en la estación de Tren de Comayo cerca a la ciudad de Bariloche Sus restos se encuentran actualmente en el Museo Paleontológico de Bariloche Número 3. Megalodón Este gigantesco tiburón prehistórico conocido como megalodón era el mayor depredador de los mares Para que te des una idea de su tamaño un tiburón en la actualidad llega a medir 7 metros mientras que este pez podía llegar a medir 20 metros Esto es equivalente a la longitud de dos autobuses de pasajeros juntos Según investigaciones de la Universidad William Peterson en New Jersey la causa de su extinción fue el cambio de temperatura pues por su tamaño necesitaba alimentarse con frecuencia y cuando la temperatura global aumentó las presas del megalodón se fueron para aguas más frías Pero te preguntarás ¿Por qué este gigante pez no siguió a sus presas? Debido a que este tiburón era capaz de autorregular su temperatura corporal en función de la del agua cuando se percató del cambio de temperatura ya era demasiado tarde y entonces ya era un caldo de megalodón Este megatiburón se extinguió hace 2.6 millones de años Número 4 Cocodrilo emperador El Sarcosuchus comúnmente llamado Cocodrilo emperador o Super Cocodrilo es un cocodrilo gigante que llegó a medir 15 metros de longitud con un cráneo de 1.8 metros Su peso aproximado fue estimado en 10 toneladas Esto es más pesado que un elefante actual que normalmente pesa unas 7 toneladas Vivieron hace 110 millones de años y su comportamiento es similar a la de muchas especies de cocodrilos actuales Estos antiguos cocodrilos acechaban a sus presas en los ríos y del mismo modo que los cocodrilos de nuestro tiempo cazaban a las presas que se acercaban a beber agua Sin duda un animal sumamente feroz y peligroso que queremos lejos de nosotros tanto en distancia como en tiempo Número 5 Liviatán Melvillé El cachalote depredador Era un pez cachalote poco amistoso de tamaño parecido al megalodón con 17.5 metros de largo y un peso aproximado de 30 toneladas El único fósil que se ha encontrado fue hallado en Perú Se cree que era uno de los pocos depredadores que podía enfrentarse al megalodón Únicamente el cráneo de este pez de mandíbulas poderosas medía 3 metros aproximadamente Se cree que fue el animal con los dientes más largos que jamás haya existido Con la mordida más grande de un tetrápodo jamás encontrada Dicen los expertos Un solo diente medía 36 centímetros ¡Qué miedo! La verdad es que solo en fotos querrías verlos Algunos podrían decir que la morsa posee largos colmillos Tienes toda la razón Sin embargo, estos son externos y no las usan para alimentarse El Livia Tarmel Vijay tenía una dieta muy variada y sofisticada Basada en ballenas barbadas Marsopas Tiburones Pocas Sifios Delfines Tortugas marinas Y es probable que atrapara alguna incauta vecilla Un animal muy poderoso Y sin duda La pesadilla de sus presas Número 6 Las rastrillas Los roedores más gigantes que se han conocido hasta nuestros días Si eres de los que a ver un ratón gritas, huyes o te subes a una superficie alta No quisiera imaginar qué harías al ver este gran roedor Porque por supuesto, como todo lo prehistórico Estos roedores tenían un buen tamaño No iba a ser de medio metro Sino de 3 metros Sí, escuchaste bien Ratas de 3 metros de largo Si te sirve de alivio, lucían como una rata y ardilla al mismo tiempo Un poco más tiernas, ¿no? Sin embargo, su cola Sí era ratuna Eso sí El tamaño era como el de una vaca grande Vivió hace aproximadamente 8 millones de años En el área donde ahora se ubica Argentina Su dieta estaba basada en hierbas La verdad es que si no te gusta ver ratas Ni en pintura Mejor quédate en el presente Y nunca viajes en el tiempo 8 millones de años atrás Número 7 Haast El águila de leyenda Esta águila es conocida por haber sido la mayor en tamaño Se alimentaba de aves gigantes no voladoras A las cuales impactaba gran velocidad Alcanzaba una velocidad de 80 kilómetros por hora Pero tranquilo que se extinguió hace más de 500 años No es tanto, ¿cierto? ¿No vivirá aún alguna escondida por ahí en las alturas? Antes se pensaba que solo comía carroña Pero nuevas investigaciones arrojaron que también cazaba La extensión de sus alas era aproximadamente de 3 metros Pero lo que confundió en principio fue su forma craneal parecida a la de los buitres actuales Pero después se notó en su anatomía la característica imprescindible en los pájaros de caza Se extinguió por la desaparición de su presa predilecta La moa Existen leyendas en torno a esta águila Se dice que una vez que se extinguió la moa Se llevaban niños como nuevo alimento Sin embargo es solo una leyenda Los primeros restos hallados de esta ave Datan de 1870 en Nueva Zelanda Hemos llegado al final de este ranking Si te impactaron estos 7 animales súper peligrosos Cuéntanos cuál es el que más te aterró Gracias por vernos En Esencia ¡Gracias! ¡Gracias!